Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el tip del año. La verdad que es excelente y es como eliminar el zumbido, la vibración, el ruido molesto que hacen las máquinas nuevas. Lo que pasa es que cuando está, por ejemplo, en este caso, presionado para hacer gráficos o por ejemplo descomprimir un archivo, los gamers saben que cualquier juego consume más que cualquier cosa, por eso les estoy mostrando un juego ahora. Ahora, el procesador empieza a calentar, se prenden los coolers y la máquina hace un ruido súper molesto. Lo que les voy a mostrar es como en este caso, con un cambio en la configuración de Windows muy sencilla que lo hace cualquiera, fíjense que el procesador dura me la siesta, está al 77%, pero fíjense esto, la temperatura es 58. Este es un 9700K, por lo cual está preparado para operar a 80 grados centígrados y ahí es cuando prenden los ventiladores, los coolers y parece un caloventor, me calefacciona toda la pieza. Como está ahora de exigido, está trabajando apenas a 3.6 MHz, este procesador puede llegar a 4.8 cuando está exigido. Empieza a prender todos los coolers y hace una navigación, un cecín hecha calor, es realmente molesto, pero fíjense que acá está funcionando perfectamente y la máquina está fría. Y no está para nada lenta, está funcionando perfecta, ni hablar de si tenga, hacer un Word, un Excel, mandar un Mail, puede trabajar con muchísimo menos. Es decir que lo que les voy a mostrar les va a servir no solo para que no les haga ruido a la máquina, sino para que ahorren energía considerable y si están en verano les va a venir bárbaro porque va a calentar mucho menos la máquina y aparte les van a durar más los componentes. Mientras estamos con la catapulta les voy a contar un poquito de teoría. En Windows cuando la computadora llega al 100% de utilización del procesador, lo que hace es subir los MHz. Al subir los MHz consume más energía, al consumir más energía no solo gasta más, sino que levanta temperatura. Al levantar temperatura prende los ventiladores, los coolers, y eso es lo que hace el ruido que ustedes sienten que es muy molesto. El 90% del consumo de energía está dado por el procesador y la placa de grido, en este caso por el procesador sobre todo. Miren, algo que les quiero mostrar es, quíjense mi administrador de tareas, y después me voy a mostrar cómo abrirlo todo, pero está en 3.38 GHz porque está exigida la máquina. Vamos a cerrar, miren que sigue abierto el programa de grabar la pantalla, y ahora en cualquier momento se va a dar cuenta de que no está jugando más y va a empezar a bajar los GHz. Y a 0.9. Para que tengan una idea, este procesador al mínimo de GHz con lo que trabaja es 3.5. Está configurado para funcionar entre 3.5 y 4.5 según la exigencia, pero fíjense que ahí está en 1.4 y anda perfecto. Voy a hacer cualquier cosa, abrir Firefox, muy rápido, busca cualquier cosa en Google, fíjense que responde rapidísimo. Bien, ¿cómo se hace esto? Para abrir el manejador de tareas, aprietan la barra de tareas, que la pueden tener arriba o abajo, ya la puse arriba, pero no va a ver que está abajo, van a administrador de tareas. En la segunda paleta, rendimiento, clickean en CPU, y ahí les va a decir la CPU a qué velocidad está funcionando, 0.9, de 2.5, 1.5. Ahora vamos a abrir la configuración de energía, aprietan la tecla Windows y te pean Power, P, O, W, E, R. Y les va a aparecer configuración de energía, y suspensión, la cliquean, a la derecha cliquean configuración adicional de energía, y acá le van a aparecer los diferentes planes, normalmente lo van a tener acá en equilibrado, pueden seguir ahí, pero yo lo tengo, estoy probando en economía, y este lo dejo como el que usaba siempre, porque estoy experimentando en economizador. Y clickeo acá a la derecha, cambiar la opción, acá clickeo cambiar la configuración avanzada de energía, y acá van a administración de energía del procesador, lo abren, y van a estado máximo del procesador, 95%. Acá les va a decir 100% normalmente, fíjense el cambio que va a producir, fíjense que lo tenemos en, cuando está tranquilo, en 0.9. Vamos a cambiarle ese valor y vamos a ponerlo en el valor original, que es 100. Aplicar, y vamos a ver, 1.7, 1.4, 1.5, fíjense que pese a que no está haciendo nada, ya lo subió un poquitito, 1.5. Y ahora vamos a abrir el mismo juego que abrió hoy, y vamos a ver como vuela el procesador, y como la temperatura se va a las nubes, y en ahí vio el juego, vamos a ver como está el procesador, fíjense, 4.5, y va a empezar a levantar temperatura en seguida, y en cualquier momento se van a empezar a prender los coolers, ahí ya se prendieron los coolers, y se pone muy molesto. No, todavía no, porque está bastante fresco, está a media potencia. Ahí bajó porque, bueno, está en una ventana de 4.5. Si pensé que el juego está prácticamente parado, no hay acción, no hay movimiento, nada, pero está clavado en 4.5 GHz. Vamos a cambiarle la configuración de vuelta. Aplicar. Vamos a ver como está. 3.3, bajó de 4.5 a 3.3, parece poco 1.2, pero hay un punto en los procesadores donde un solo GHz hace que calienten muchísimo más, o sea, no alcanza a enfriar, y después de los 4.7, llegar a 5 le cuesta muchísimo más en temperatura, se va como exponencial, o sea que, con este pequeño cambio, no nos varía el rendimiento del juego, y está muchísimo más frío. Pero, ustedes dirán, quiero alguna prueba un poco más técnica, bueno, les voy a dar una prueba más técnica. Lo que están viendo ahora es un benchmark de ASUS, obviamente, si me tiene una placa como la mía no lo van a ver, pero me va a servir para medir la performance. Fíjense que ahí está con el truquito de ponerlo en 95, y vamos a hacer un benchmark, a ver qué rendimiento me da. Y a qué temperatura llega. Bueno, terminó el benchmark, y ahí llegó como máximo a 3.4 GHz, 60 grados, 2000 Marks es la performance máxima. Se vio en fresquita, no se calentó para nada, estuvo 20 grados por abajo de lo que permite, y ahora vamos a cambiarle la configuración. Vamos a ponerlo en 100. Y vamos a alargar el benchmark de vuelta. Ahí siento que se prendieron los ventiladores. Las pulas. Fíjense, acá abajo, 79 grados, 80 grados, 84 grados, 88 grados, los ventiladores están como locos. Ya empezó a alargar calorcito por arriba. Bien, terminó el segundo benchmark y llegó a 2700. 700 Marks más que el otro, 30%. Es bastante, pero llegó a 86 grados. Se prendieron los ventiladores al máximo, y me hizo un ruido muy molesto. Y el juego que les mostré, realmente no los necesitaba. O sea, estaba totalmente frenado, y igual usaba 4.7. Estaba en acción y 4.7, y con 3.5 andaba perfecto, ni hablar un Word o un Excel. Es decir que, ponemos el procesador a más rendimiento, a más velocidad, pero en algo que no necesitamos. Eso se queda como va pegaleando en seco, y no tiene absolutamente ningún sentido. Y aparte desgastamos los componentes inútilmente. Por lo tanto, se los recomiendo. ¿Cómo se configura esto? Bueno, van a ir donde les dije, pero esto va a depender un poco del procesador que tengan. Van a tener que jugar con este número entre 50 y 95. En mi caso con 95 ya les bajó un montón, así que me quedó con ese mismo número. Y en otros casos, lo tienen que poner en 50 para que baje a la mitad. No se olviden de dejar el like si les sirvió, van a ver que les va a ayudar muchísimo. Y si quieren compartirlo, fantástico. Cuando hicimos cualquier pregunta, dejen comentarios abajo, encantado. Y nos vemos en el próximo tip. Gracias. Gracias.